¿Cómo le va, Martín? Qué gusto escucharte vos tanto tiempo. Un abrazo grande para todos. Bueno, un poco así, ¿no? Digo, desde lo institucional y desde tomar las riendas de la enseñanza, desde la base de este lindo deporte. Contanos un poco. Y acá estamos. Estamos, como bien dijiste, fundando la asociación de CIRIMA. Después de un tiempo de, bueno, de estar apartados, estamos trabajando, la verdad, que muy bien. Hemos tenido una muy buena recepción por parte del municipio de Guillermo Navarro. Recuperamos buenos horarios y centrales como los que se tenían, tres veces por semana. Y mucho apoyo para todos los planes que tenemos de volver a hacer para este año, de acá a fin de año y, bueno, y el año que viene. ¿Están trabajando, Federico, en el Salón A del Poli? Estamos trabajando en el mismo Salón de Siempre, en el Salón A del Poli, lunes, miércoles y viernes, de 17, 19, perdóname, de 7 a 9, de 19 a 21. Y empezamos el día de ayer, así que muy contentos, porque con la poca promoción que hicimos mientras estaban en el proceso invernal, tuvimos una asistencia de 16 alumnos. Así que, la verdad, que muy, muy contentos. Es una disciplina que, por ahí, si uno no, por eso no es la primera vez que te lo pregunto y lo vuelvo a hacer un poco para que la gente que pueda llegar a tener algún interés, alguna familia, se acerque. Es una disciplina en la que mucha gente piensa que es cara, que no se puede practicar. El chico que tenga alguna inquietud se puede acercar y justamente contactarse con ustedes y probarlo. Exactamente, exactamente es así. Desgraciadamente hay un mito histórico que solamente la gente del ejército practicaba grima históricamente y del ejército solamente el general Rosas dejaba practicar a los que eran partidarios de su partido. Entonces, hay una conciencia colectiva de que la grima es para una elite. Y la verdad que no es así. Nosotros tenemos todo el equipamiento para que cualquier persona empiece llevando nada más que una zapatilla y una copa cómoda para empezar. Todo lo demás, todos los elementos de seguridad, las armas, todo el equipo eléctrico que tiene la asociación de grima. Bueno, tantos años se trabajó para juntar justamente y tener todo ese equipamiento. La idea en un primer momento es utilizar esto que han arreglado las históricos tres días en el Poli, en el Lacerre, a través del Instituto Municipal del Deporte, pero también quizás con el tiempo ir a buscar a los pibes. Digo, esto está lleno de colegios y de potenciales esgrimistas, ¿no? Mira, justo anoche después que terminaba la clase hablábamos exactamente de eso, de empezar a nuevamente hacer las promociones en las escuelas, como hacíamos en los primarios y secundarios, promocionar incluso, no sé, en el shopping, centro comercial, hemos hecho de todo y la verdad que nos ha ido siempre muy bien en las convocatorias que hemos generado. Y bueno, lo que esperamos es volver a tener un lindo caudal de gente que quiera hacer deporte y este deporte tan lindo que es un deporte especial para nuestro clima. Me cuesta mucho practicarlo en climas cálidos porque, bueno, lleva un abrigo, lleva un ejercicio, uno transpira mucho y nosotros tenemos el beneficio de que tenemos un clima frío, un trabajo, un deporte puertas adentro, en espacios cerrados, que nos da la característica de que obviamente los mejores países son los nórdicos con climas fríos los que mejor les va en este deporte. Hablaba, Federico, y a modo casi de cierre, hablaba de la refundación de la Asociación de Grimas Fueguina porque hubo que, o están haciendo un fuerte trabajo desde lo administrativo, desde los papeles, contanos. Y tuvimos, desgraciadamente tuvimos una crisis institucional que hizo que, bueno, que para evitar conflictos y que salgan perjudicados los chicos o otras cuestiones, los que sabíamos, los estábamos más capacitados, como el maestro Foti y yo, que éramos los certificados en la enseñanza, nos tuvimos que apartar. Y de ahí en más no se hizo nada administrativamente. O sea, hoy se deben ocho balances, tardamos un montón de años en que la Inspección General de Justicia empiece a dejar acomodar a los interesados en el deporte, no a los interesados en los réditos del deporte. Y gracias a Dios, bueno, nos han dado en los pasos, obviamente, que tiene las cuestiones administrativas de este tipo y en los plazos y los tiempos que tienen, que se cumplieron todos por nuestra parte. Finalmente logramos hacer una asamblea, establecer una comisión normalizadora y ahora vamos a hacer todos los balances que hay que presentar. ¿Esta irregularidad que contás de las asociaciones Grima Fueguina ha lastimado la relación con el ente madre o hay contacto todavía? ¿El ente madre? ¿A quién llamás con el ente madre? ¿Ustedes de quién nos rigen? ¿Una confederación? ¿Una federación nacional? ¿Qué los rigen? Y mirá, la Federación Argentina de Grima creo que es un poco, está culpable de las irregularidades. Así que creo que el vínculo estaba roto mucho antes de que con nosotros, ¿no? Porque estoy hablando conmigo y con mi maestro. ¿Y la idea es restablecerlo? No, por supuesto. Es que cuando se hacen las cosas y cuando los ejecutistas aparecen no queda otra que el reconocimiento. No es algo que nosotros ahora tenemos que pedir permiso para hacer esgrima, sino que a la hora de nosotros hacer esgrima, nosotros la propia capacidad y los resultados son los que nos van a ir haciendo abrir los caminos y volver a posicionarnos donde estábamos. Federico, la última, y por supuesto agradecerte estos minutos para Radio Provincia, para Entre Nosotros. ¿Cualquiera que está escuchando se quiere acercar, se acerca a los días de entrenamiento o hay algún teléfono o algún sitio en redes sociales para contactarse con ustedes? Tenemos todo. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos teléfonos, puede venir a la sala, al polideportivo, lo que quiera se puede contactar con nosotros. Nuestros espacios son justamente Grima Fueguina, estamos todos identificados ahí, en Grima Fueguina, arroba gmail, perdón, en ribayahoo, ribayahoo.com. En todos puede identificarnos, encontrarnos y contactarnos y hacemos todas las preguntas que deseen. Y también si te llaman a vos, estás bien informado como siempre.